Shabbat Shalom hermanas y bienvenidas a una nueva sesión de Mejor de Valor, les saluda Evelyn Monroyo, estamos contentas, felices, porque tenemos la oportunidad de reunirnos para seguir aprendiendo, así que como siempre les digo, tengan su libreta lista, su bolígrafo, su lápiz, pero sobre todo su mente y su corazón abiertos y receptivos para recibir esta palabra, esta enseñanza que nos van a hacer hoy nuestra amada pastora Linel y nuestra hermana Silky, así que Shabbat Shalom pastora. Shabbat Shalom Evelyn, muchas gracias, muchas gracias por siempre con mucho entusiasmo hacer la presentación del opening, si ahí se puede llamar, de otro programa más, otra sesión más de Mujer de Valor, que ya perdí la cuenta de cuánto tiempo llevamos, pero de seguro mucho más de año y medio. Ya, los cumplimos pastora, ya los cumplimos muchas, muchas semanas, llevamos exactamente un año y medio pastora, así que en días atrás estaba mirando todas las grabaciones y dije, la realidad es que dos terceras partes de mi YouTube son todos Mujer de Valor, así que yo le di a Dios por eso. Wow, bendito sea el señor, Mujer de Valor comenzó local en Casa Israel Yara, nos reuníamos una vez al mes en la congregación y debido a todo lo que ha estado sucediendo por los últimos 16 meses, pues decidimos hacerlo virtual y al hacerlo virtual pues se abren las puertas para, pues sin límites, ¿verdad? A todo el que tenga acceso de internet, así es que ahora Mujer de Valor ya no solamente es de Casa Israel Yara, sino de todo el que se sienta parte de este grupo, que somos parte de un cuerpo, el cuerpo del Mesías, y en esta mañana queremos darle la bienvenida nuevamente a todas las que se han conectado y que sigamos exhortándolas a que sigamos orándolos unos por los otros, entendiendo que así como vimos en la palabra, ¿verdad? Dice la palabra que mientras más oprimido era el pueblo, más ellos se multiplicaban y más ellos se fortalecían, parece contradictorio, ¿verdad? Más opresión y qué pasaba con el pueblo de Israel, era más fuerte y eran muchos más numerosos, al punto que el mismo faraón dijo, miren ya, fuera de aquí, fuera de aquí, y lo sacó para afuera, pero tampoco fueron con sus manos vacías, ¿verdad? El Señor hizo provisión y aún en el desierto, dice que la ropa crecía con ellos, sus zapatos, todo, nada les faltó, ¿diferente? Claro que sí, pero nada les faltó, y aún cuando llegaron a la tierra prometida, ¿qué pasó allí? Había gigantes que conquistar, así es que si eso fue con el pueblo que el Padre escogió, ¿qué podemos pensar nosotros? Que somos más lindos y más especiales, no, Él no va a hacer diferencia, somos parte de Él, hemos hecho un juramento, hemos confesado con nuestros labios que Yeshua, nuestro Señor y nuestro Salvador, y que el Elohim de Israel es nuestro Dios, y ahora es que nos toca hacer nuestra parte y creer que el Eterno va a ser la suya. Les invito a orar en esta mañana, vamos a leer el Salmo 24, Y dice así la palabra del Eterno. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo, limpio de manos y puro de corazón? El que no ha elevado su alma a cosas vanas y ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y la justicia del Elohim de la salvación. Tal es la generación de los que buscan, de aquellos que buscan tu rostro. Oh Jehová, Dios de Yaacov, alzaro puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente, el poderoso en batalla. Alzaro puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el rey de la gloria. Padre santo y Padre bueno, bendito eres tú por siempre y para siempre. Venimos delante de ti en este Shabbat una vez más. Delante de ti nos presentamos, no por nuestros méritos ni nuestras virtudes, sino por los méritos y las virtudes de aquel que merece ser representado delante de ti. Yeshua, nuestro Mesías, tu hijo de quien viene la salvación a través del cual nos podemos acercar a ti, a través del cual tenemos esperanza de vida eterna, a través del cual podemos clamar a tu nombre, Señor, con la esperanza de que tú inclinarás tu oído y escucharás nuestro clamor. Y haz tu tiempo, oh Padre santo, en tu tiempo y a tu tiempo enviarás la palabra, enviarás la respuesta que estamos esperando. A ti, oh Yahweh, levantaré mi alma. Como dice el Salmo, en ti, oh Padre, confío. No seamos avergonzados. Oh Padre santo, ciertamente ninguno de cuantos en ti esperan serán confundidos. Más bien serán avergonzados aquellos que se rebelan sin causa. Padre santo, hoy más que nunca te imploramos y te pedimos que tú nos muestres tus caminos. Enséñanos tus sendas. Encamínanos en tu verdad. Enséñanos, Padre, pues tú eres el Elohim de nuestra salvación y en ti seguimos esperando. El salmista decía, en ti espero todo el día. Padre, yo sé que en este grupo hay mujeres que han estado clamando de día y de noche, de día y de noche. Señor, y seguimos esperando en tu bondad. Seguimos esperando, Padre santo, en tu misericordia. Seguimos esperando, mi rey, en que tú envíes tu palabra, en que seas tú, Señor, el que des la orden. Mientras llega la respuesta, te pedimos, Padre, que renueve nuestras fuerzas. Te pedimos, oh eterno, que nos cubras, que se levante muro y antemuro en nuestras casas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras familias, en cada congregación. En fin, Padre santo, que se levante muro y antemuro, Señor, alrededor de tu pueblo, alrededor de aquellos que formamos parte de un cuerpo. Padre santo y Padre bueno, en esta mañana que nos disponemos a compartir tu palabra. Ahora, entendemos, Señor, que tu palabra, Señor, es bálsamo para nuestra vida. Entendemos, Padre, que tu palabra es lumbrera a nuestro camino. Entendemos, oh eterno, que tu palabra es la que nos muestra cómo vivir, Señor. Padre santo y Padre bueno, que así seas tú obrando en esta mañana. Obra en el corazón de cada una de nosotras, en cada mente, en cada hogar. Señor, fortalece al que está cansado. Señor, te pedimos que tengas misericordia y envíes sanidad y restauración a todo aquel que está atravesando en este momento su cuerpo, Señor, por alguna enfermedad. Señor, te presentamos a nuestra hermana Lisa, nuestra hermana Karina, su familia, Nelson Capa. Señor, a cada persona que se ha comunicado, a Noraima, Señor amado, su mamá. Todos los que se han comunicado con nosotros, Padre Santo, que están atravesando un momento difícil de incertidumbre. Por favor, por los méritos de Yeshua, por en honor y virtud de tu Torah, en honor y virtud de tu nombre, en honor y virtud, Señor, del amor que tienes por tu creación. Señor, Padre, responde el clamor de tu pueblo, Señor, no te decimos qué hacer porque quién somos si somos solamente tu creación, pero te pedimos, como dijo Yeshua, no te pedimos que nos saques de este mundo, sino que en medio de en medio de la prueba, Señor, tú nos fortalezcas. Que tú te glorifiques, Señor, y que al fin de todas las cosas, realmente se cumpla tu voluntad, Señor, que nos ayudes, Padre, a aceptar la voluntad tuya, Señor. Hoy más que nunca te decimos que te amamos. Hoy más que nunca abrimos nuestros labios, Señor, para decir cuán importante eres en nuestra vida. Hoy reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Hoy más que nunca, Señor, te amamos, como dice la canción. Hoy más que nunca te necesito. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo hoy más que nunca, mi Señor. Más que nunca, mi Señor. Padre santo y Padre bueno, obra tú de una manera poderosa, pero también queremos darte las gracias por las oraciones que ya tú has contestado. Gracias por los que has levantado. Gracias por los que has sanado. Gracias, Padre, por lo que tú estás restaurando. Gracias por lo que estás libertando. Gracias, Señor, por aquellos ojos que tú estás abriendo a través de tu espíritu, Señor. Y hay un pueblo que se está levantando, que se está despertando y está respondiendo al clamor, Señor amado, al llamado que tu Espíritu Santo con urgencia nos hace a cada una de nosotras. Oh, Padre santo, te damos gracias en esta mañana y bendecimos, Señor amado, tu nombre. Bendecimos tu palabra. Bendecimos quién eres tú, Señor. Y te adoramos, te adoramos, te damos gloria, honra y exaltación. Decidimos abrir nuestros labios en esta hora para alabarte, para exaltarte, para contar de tus maravillas, de tus grandezas. Mi Señor y mi Rey, tú eres grande, tú eres bueno y para siempre, para siempre es tu misericordia. Te damos gracias en esta mañana, oh eterno, por tu bondad. Porque te plació soplar aliento de vida sobre cada una de nosotras, Señor. Y aquí estamos. Tan solamente te pedimos, Padre, que tú nos uses para tu gloria. Que tú pongas en nuestros labios carbón encendido, Señor, que pongas guarda en cada una de nuestras puertas, oh eterno, para que ni hablemos, ni escuchemos, ni miremos, Señor, nada que no venga de ti, sino que seamos prestas y seamos sensibles, Señor, a tu voz, al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo, que nos lleva siempre a cumplir tu perfecta voluntad. Te damos gracias, Padre, en el nombre y por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Así hemos orado, Señor. Amén, amén. Muchas gracias a las que se siguieron conectando. Saludamos a Mayrim, que se conectó por ahí, a Yanina, a Claudia, a Carmen Delgado, en fin, a cada una de ustedes, a Yadi. Si alguna la dejé por ahí, por favor, sea misericordiosa y entienda que ustedes se conectan y se desconectan y no las puedo ver todas, pero le damos la bienvenida a todas y, por favor, continuemos orando las unas por las otras. En esta mañana, nuestra hermana Silvia y yo, de alguna manera, como hicimos el sábado pasado, confiadas en el Eterno, vamos a compartir un poquito acerca de la porción que nos toca en esta semana, que se encuentra en Deuteronomio 16, 18 al 21. Uno, déjenme verificar que no me acuerdo si es el 21 completo, lo tengo por aquí, 21.9, no es el 21 completo. Y, precisamente, ¿no? Qué bonita para allá. Qué bonita vecindad. ¿Se acuerdan? Es la vecindad del chavo. A lo mejor te dice, esta pastora, qué ridícula. Bueno, yo me acuerdo de llevaría el chavo del ocho. Ahí ya me delaté de mi edad, ¿verdad? Pero esta porción precisa habla, Shop Team, precisamente habla acerca de justicia. Ay, 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 ay. ¿Cuántos estamos más que nunca hoy clamando por justicia? Que sea la justicia del Padre sobre nosotras. Habla sobre cómo el Padre le ordena a Moisés, ¿verdad? Lo ordena a Moisés. ¿Qué significan los jueces? ¿Y por qué tenía que appoint, nombrar? Excuse me con el gringo, I'm going to hear. ¿Por qué tiene que...? Mira, lo acabo de decir, se me olvidó. Appoint, nombrar, ¿verdad? Nombrar jueces. Habla de las leyes para los reyes, precisamente. Las leyes que tenían ellos por las cuales regirse. Habla de ciudades de refugio. Oh, Padre Santo, qué difícil se nos hace entender, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Habla de las reglas acerca de la guerra. Oh, Padre Santo, ¿habrá alguien que está en guerra en este día, en estos tiempos? Habla sobre todas estas cosas. Y otras cosas más que nuestra hermana Silvia, yo creo que va a estar abundando un poquito en algunas específicamente. Porque también habla acerca de la prohibición sobre la idolatría, sobre la brujería. Todo este tipo de cosas que nosotros muchas veces no nos damos cuenta. Porque decimos, ah, yo no practico brujería. Ah, yo no practico nada de idolatría. Y si usted supiera que una de las formas de brujería más grande que existe es la manipulación. Y qué difícil, ¿verdad? Se hace no ser parte de la manipulación. O que en algún momento nosotras no hayamos querido también manipular algún sentimiento, alguna circunstancia, etcétera, etcétera. Porque nosotras, nosotras somos muy creativas. Y lo tengo que decir, muy creativas. Silvia, ya sé que te estás riendo. Somos muy creativas. Shalom, shalom. Somos muy creativas. Pero yo hablo de nosotras. Yo no estoy hablando de... Fíjate que dije nosotras, ¿verdad? Yo me incluyo, yo sé. Todas en algún punto hemos pasado por eso. Todas como superhéroes que queremos ser. Como madres, como matriarcas, como líderes, como empresarias, como usted siquiera llamar. Queremos tener el control de las cosas. Queremos manejar las cosas para que todo fluya en orden. Porque, ¿qué queremos nosotras? La unidad. Que queremos la paz. Que queremos el bienestar. ¿Y qué cosas no hemos hecho para lograr alcanzar cosas? Y cuando nos damos contra la pared, nos damos cuenta. ¡Wow! Que tratamos de ayudar. Y al tratar de ayudar en el plan del Eterno, metimos la pata. Y qué difícil es tomar ahora, ir para atrás. Desenrollar. ¿Verdad? Desenrollamos y, perdón, volver a coger la soga. Y delante del padre decir, perdóname, señor. Porque yo quise tomar la justicia en mis manos. Perdóname, padre. Porque yo quise ser más juez o más justa que tú. Que eres el juez justo de toda la tierra. Perdóname, padre. Porque no puse guardas en las puertas de mi casa. En las puertas de mi oído. En las puertas de mis ojos. En las puertas de mi boca. En nuestros labios. En nuestra boca. Precisamente, el padre nos instruye constantemente. Constantemente. Nos dice que las palabras de mi boca. Que la meditación de mi corazón sean qué. Silvia, que dice aceptables. Agradables. Nuestra lengua es capaz de encender un bosque en fuego. Nuestra lengua tal vez no es una metralleta física. Me acordé de ratatatata. Pero con nuestra lengua podemos dar vida. O podemos matar. Por eso es que tiene doble puerta. Digo, yo me imagino que todas las que están aquí tienen doble puerta. Usted tiene dientes. Aunque sean artificiales. Tenemos dientes. Tenemos labios. Es doble puerta. Para ese miembro tan pequeñito del cuerpo. Pero yo quiero que nuestra hermana Silvia. Añada. Porque yo sé que ella. Y hablar específicamente. De dos temas que trae la porción. Que nosotras. Muchas veces tomamos. Pasamos por alto. O pensamos que ya lo hemos dominado. Hasta que nos llega la prueba. O hasta que estamos caminando. Así como un campo minado. Y de repente. Reventó una bomba. Que tú no te esperabas. Y nos dimos cuenta. Yo no puse guardas en estas puertas. Impactora. Hoy sí, por favor. Hoy tengo la mía. La de Lisa. La de Karina. Todas las banderitas. Todas. Las tengo yo. Así que sean misericordiosos conmigo. Créanme que no es mi mensaje. Si hubiera sido mío. Hubiera intentado ponerle pañitos tibios. Porque yo soy de las personas que me gusta decir las cosas con calma. Suavecito. Sin que se exacerbe mucho el hormiguero. Pero hay momentos en que no se puede. Y shoftin es una de esas porciones donde no te queda de otra. Que tienes que mirarte en el espejo. Del juicio. Esta porción se llama shoftin. Precisamente que significa jueces. ¿Verdad? Pero es curioso porque dice pon guardias y jueces. Pero en hebreo es shoftin, be shoftin. Así que es como si fuera lo mismo, pero con diferente asignación. Y anoten eso por ahí. Y los asignó para cada ciudad. Así que iba a haber en cada comunidad quienes iban a estar a cargo de hacer juicios sobre las cosas que ocurrieran. Así que todo no lo iba a determinar el líder de Joshua o Joshua o Josué se preparaba para cuando ya entraran dentro de la tierra, que era lo que iba a estar pasando. Así que no se le dejó a la deriva. Se creó un sistema de juicio y cortes. Y es curioso porque dice para que la sociedad permaneciera en balance y en orden. Quiere decir que en algún momento alguien iba a tomar la justicia en sus manos. Y ya el Eterno estaba poniendo los parámetros para que eso no ocurriera. Así que no importaba si fuera una gallina que se robaron, un millón de checkers en aquel entonces, una mula, un buey. Tenías que pasar por el proceso de llevarlo ante el Sanedrín, ante el juez. El juez de la comunidad juzgaba. Si no estaban satisfechos, entonces iban a un juez de un mayor rango. Cualquier parecido con nuestro sistema de cortes actuales, no es casualidad. Nuestro código civil, nuestro código criminal, si usted tiene la oportunidad, vaya a una biblioteca, busque el código civil, pídalo, o una oficina de abogados, pídalo prestado. Siéntese con el libro de Levíticos y el libro de jueces y pase las páginas para que usted se dé cuenta que todo lo que ven uno está en el otro, con diferentes vocabularios, porque son para generaciones diferentes. A mí me estuvo sumamente curioso cuando hice el análisis, me impresionó mucho ver que el sistema de justicia de esta nación está basado en los parámetros de la sociedad original, que era una sociedad creada para la justicia y la equidad. Y vamos a empezar por establecer que justicia y equidad no es lo mismo. A veces decimos, es que yo soy equitativo con todo el mundo. Equitativo es cuando tú le das un muro, un banquito de la misma altura a todo el mundo. Pero ¿qué pasa si yo mido cinco o tres y usted mide seis pies? Vamos a alcanzar a ver lo mismo, aunque nos paremos en el banquito de la misma estatura. Quiere decir que equidad no necesariamente siempre va a beneficiar a todas las partes. Por eso viene primero la justicia y después la equidad. Quiere decir que el eterno a cada uno de nosotros nos asigna un banquito conforme a nuestra estatura o a nuestra capacidad para que podamos ver por encima de la cerca lo que nos está mostrando. Van conmigo. No puedo ver sus preguntas, pero me van a ayudar por aquí si alguien tiene alguna para poder responderla. Sí, gracias, porque estoy en el teléfono hoy y no, para variar, la computadora también hoy me retó, así que seguimos. Mire, usted, si usted no vio Finding Nemo, búsquela. Este es el día que usted quiere verla por la noche y haga como Dory, just keep swimming. No importa lo que te dé la vida, just keep swimming porque lo vamos a necesitar hasta que suene la trompeta en Yom Teruwa. Esta porción también nos enseña que nuestros derechos llegan hasta donde llegan, hasta donde comienzan los derechos de nuestro prójimo. Y esto aplica en todas las direcciones y en todas las relaciones y dimensiones. Usted tiene una casa con cuatro paredes, con un patio, con un vallado. Y usted puede poner música en su casa y el código de su county le dice que puede tenerla hasta las 12 de la noche, a alto volumen, que a las 12 de la noche usted tiene que bajar el volumen. Y aunque es su casa y usted paga los 2,000 pesos de hipoteca, usted tiene que obedecer la regla de la sana convivencia. Porque aunque usted pague 2,000 dólares de hipoteca, su vecino tiene derecho a dormir después de las 12 de la noche. Así que vemos que hay delimitaciones en todos los ámbitos. No existe tal cosa como que un día realmente vas a hacer lo que te dé la gana y vas a vivir como te dé la gana. Porque si así fuera, te tengo noticias. Sería abajo del barranco donde llegaríamos porque nuestra limitación y falta de control personal nos llevaría directo al fracaso. Cada uno de nosotros tiene una opinión sobre el tema, sobre la ley, sobre el juicio. Y no falta que salga un caso grande, por ejemplo, el niño que asesinó a su papá. Tenemos miles de policías, miles de investigadores, todos en Facebook o todos en las redes sociales, dando su opinión, revisando la evidencia y todo eso. Pero a la hora de la verdad, ¿quién va a tomar la determinación sobre el caso? El juez o el jurado, en el caso de que obtenga un juicio por jurado. Cada uno de nosotros necesitamos entender cómo funciona esto. ¿Por qué? Porque usted quiera que hagan lo mismo con usted. Todos queremos que sean justos con nosotros, que sean equitativos. Pero cuando nos toca dar justicia, somos justos nosotros, somos equitativos y misericordiosos con otros, como hemos enfatizado en estas últimas porciones, ¿verdad? Desde R.E. y la anterior. Mira, observa, pon por obra, enfócate en ti, cámbiate tú, arreglate tú. El mundo entero no nos corresponde. Te corresponde a ti, tu vida, los que viven contigo, a influenciarlos, a los menores de edad, guiarlos y llevarlos. Y una vez cumplen la mayoría, soltarlos y ayudarlos a encaminarse y a mantenerse enfocados. Precisamente, nosotros, en este caminar, cuando hay un evento sin precedente, o sea, cuando ocurre por primera vez un asunto legal, que no hay un precedente en la ley, es un tostón, ¿verdad? Si se dice en Puerto Rico. Porque los jueces, el jurado, los abogados, van a la jurisprudencia, que son los casos ya resueltos, y mira, ah, pues si se robó una gallina, dice que le toca pagar 10 reales, y un día de cárcel, pues esa es la sentencia. Usted se robó una gallina, lo cogieron, trajeron los dos testigos, fue declarado culpable, después del juicio de que pesaron la evidencia, entrevistaron los testigos, usted le toca pagar 3 reales y restituir la gallina, ¿verdad? Y cumplir su día de cárcel. ¿Usted cumplió? A usted no se le está señalando por ahí, porque usted es un pillo, usted cumplió ya lo que la deuda que tenía con la sociedad. Y eso sería lo que llamaríamos el sistema de rehabilitación. Ahora nos vamos a encargar de que usted no tenga necesidad de volver a robarse otra gallina. Usted se la robó porque es un sinvergüenza, o se la robó porque la necesitaba para comer. Bueno, todo esto es lo que nos toca como sociedad hacernos cargo. Pero, amada, si usted y yo estamos enfocadas en quién quiere usar la mascarilla, en quién no quiere usarla, en por qué no la quiere usar, en qué va a pasar ahora, si viene el huracán, si viene él, nosotros vamos a salirnos de la mesa de estrategia de guerra. Y, lamentablemente, si nosotros no salimos del cuarto de guerra, de la estrategia de guerra, nosotros vamos a estar fuera de posición cuando venga la prueba. Y les tengo noticias. Esta mañana, en la madrugada, fui confrontada con la décima prueba. Y yo he escuchado mucho sobre las pruebas y trabajo con las pruebas muy, muy fuerte. Pero, ¿qué tal si después que tú pasaste la prueba, esperas la recompensa porque lo hiciste bien, te aguantaste la lengua, como dice la pastora, la dejaste ahí, mire, con candado, hiciste lo correcto, esperas la recompensa y en lugar de eso, pum, viene otra prueba. O el resultado es adverso, o te declaran culpable, o te dieron el diagnóstico positivo, o ahora te toca coger quimioterapia, o el resultado no fue el que tú estabas esperando porque tú hiciste bien, tú faltaste, tú aprobaste el examen. Esa se llama la décima plaga o la décima prueba. Y es la más difícil de todas. ¿Por qué? Porque es la reacción ante la voluntad del padre. ¿Se acuerdan cuando Abraham tuvo que poner a Isaac en un altar? Y algunos sabios dicen que tuvo que llegar a ofrecerlo, otros dicen que no. Pero nosotros pensamos en Isaac como un niño pequeño. Se registra en la historia que Isaac era un hombre. Y él fue, caminó al lado de su padre en obediencia, aún sabiendo que iba a un sacrificio y que él era el cordero. Pudiéramos pensar que esa fue quizás la prueba más fuerte de Abraham. Pero dicen los sabios que esa no fue. Que la prueba más fuerte para Abraham fue cuando acabando de salir de este evento, muere Sara de 127 años y él no tiene un lugar donde enterrarla. Porque su esposa, que había sido su compañera por todos sus años, se había mantenido fiel a él, habían vivido en abundancia, habían disfrutado mucho más allá de la expectativa de vida del ser humano. Y ahora él no sabía dónde iba a ponerla y no por falta de dinero. Lo cual nos pone en perspectiva que nuestros recursos no siempre van a ser suficientes para mantenernos fuera de prueba. Tener o no tener cosas materiales, dinero, pertenencias, talentos, es una ventaja. Pero no siempre nos va a mantener fuera de la décima prueba o la décima plaga. Ahora bien, ¿cuál fue la reacción de Abraham ante esta prueba? Abraham reaccionó en prudencia, en sabiduría, como siempre lo había operado. Y en lugar de aceptar el regalo que le estaban haciendo de un lugar, Abraham pagó por el terreno. Un precio muy alto, cuando lo llevas a dólares y centavos, es como decirte si por un acre de terreno pagara seis millones de dólares, más o menos. Quiere decir que Abraham básicamente vació sus recursos para cumplir con el plan del Eterno. Si Abraham hubiera aceptado el regalo de la tierra para poner el cuerpo de Sara y hubiera seguido, hasta hoy nosotros viviríamos complicados por la titularidad de la tierra. Imagínense, la compró y hasta hoy, ¿qué sucede? Seguimos con el issue de la titularidad de la tierra. Imagínense si Abraham hubiera tenido una idea mejor para él hacer lo que él creía. Pues me ahorro esos chavitos, ¿verdad? Son buenos en tu bolsillo. Pero cuando hablamos de la décima prueba, amada, siempre te va a costar esfuerzo, dinero, orgullo, ego, palabras, sacrificio, estiramiento. Mira, y a veces te cuesta a ti completa. ¿Por qué? Porque si no la pasamos, vamos a repetir otra vez el ciclo completo. Y muchas veces en este proceso perdemos el discernimiento porque decimos, pero es que yo pasé el examen. Es que yo fui aprobada. ¿Por qué esta prueba? ¿Por qué después de que todo esto me está pasando ahora mismo esta situación? Y es difícil porque la voluntad del Padre no la podemos entender desde el oeste. No podemos entenderla. Nuestra mente lineal no nos permite accesar a la mente del Padre hasta que tú no entiendas quién eres y a dónde vas. Y que todo lo que sucede en tu vida, él lo determinó. Y si tú tienes libre albedrío, es para salirte del camino y quedar fuera de su cobertura. Ese es el único libre albedrío que tienes ahora mismo. Y que no importa que él sepa que tú vas a fallar, él va a estar ahí. Incluso, ¿qué pasa cuando sabemos que lo asesinó? Es culpable, pero el peso de la evidencia no es suficiente para sostener el caso en un tribunal y queda exculpado. ¿Queremos nosotros tomar la justicia en nuestras manos y le arrancarle la cabeza? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Entonces, ¿quién es el asesino ahora? Nos convertimos nosotros en el culpable intentando hacer la justicia que la palabra dice que solamente está en manos de quien él designó. Miren, Deuteronomio 16 dice, No torcerán la justicia o mostrarán favoritismo. No aceptarán un soborno, porque un regalo ciega los ojos del sabio. Cuerce las palabras de aún el que es recto. Amados, estamos en un tiempo donde los gritos de clamor de los oprimidos por los sistemas políticos, por los sistemas médicos. ¿Cuánta gente tenemos a nuestro alrededor que no puede accesar a servicios médicos dignos porque no tienen un sistema donde viven que les permite? Nosotros necesitamos ser estrategas de guerra. Yo no sé si son los tiempos finales o los del medio, son los principios de dolores, son los dolores finales, son las contracciones de Braxton. Yo sé que estamos pariendo y estamos pujando un reino. El establecimiento del reino fue delegado en nuestras manos en esta generación para que sea establecido. Y tú y yo tenemos que devolverle al Eterno el cuerpo del Mesías funcional, que camina, que deja las huellas de paz, como decía la pastora, que va estableciendo el reino en su caminar y deja, ¿te acuerdas? El sabor a Cristo, el sabor a Yeshua, el sabor a cristiandad. Pero un sabor que es dulce porque entiende que lo que está pasando tiene que ocurrir de esa manera. Cuando nosotros ponemos guardas en nuestra boca, en nuestros oídos, en nuestra lengua, en nuestro pensamiento, cuando hacemos vallado de protección, prudencia en nuestras palabras, nosotros estamos cuidando el salón de nuestra casa, el salón va a ir, el salón conyugal. Estamos cuidando nuestra emocionalidad, nuestra mente. Estamos protegiendo los recursos que se encuentran aquí, que son a fin de cuentas los que te van a permitir poder sobrevivir ante cualquier evento. Mira, en un huracán puede morir la gente por la fuerza de la naturaleza, puede morir la gente por imprudencia, porque se quedó en la playa o se quedó dentro de una zona inundable, puede morir las personas porque se asustaron, murieron del corazón, se puede caer de un techo. Pero hay tantas cosas que pueden pasar y la muerte se le adjudica al huracán. Igual pasa con lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Es muy fuerte, pero necesitamos que tú seas más fuerte que esto que está ocurriendo. ¿Sabes por qué? Porque desde que declararon hace más de un año y medio la emergencia mundial, sabíamos que estábamos enfrentando un enemigo y que nos iba a costar la vida de un montón de personas. Y yo sé, amadas, que tú y yo quisiéramos decir, no, 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 que no se muera nadie, que nadie se muera. Pero esa es una verdad, esa es una realidad, porque una característica que tenemos las mujeres es de crearnos fantasías en nuestra mente, que cuando luego, como dice la pastora, vamos caminando por un campo minado y nos explota, entonces nos quedamos sin armas y sin recursos. Si tú vas para la guerra, tú tienes que llevar tu mejor arma. Y le hemos dicho que la mejor que tenemos es la obediencia y la oración. Segundo lugar, tú tienes que saber con quién tú estás peleando. Tienes que saber que el sistema en la guerra, la justicia se mide diferente. Mira, esto es un libro de negocios, lo que le voy a leer. Y este libro se llama El arte de la guerra. Y mira el item número uno que dice en relación a la guerra. Dice, la ley moral hace que la gente esté en completo acuerdo con su soberano, de tal modo que le seguirán sin importar sus vidas, imperturbables ante cualquier peligro. O sea, que como tú y yo creemos ciegamente en Hashem, porque es el autor y consumador de nuestras vidas, tú y yo vamos a seguir en el ejército de Hashem, aunque nos cueste la vida. Aunque nos cueste la vida. Es duro, es duro. Y si nos cuesta la vida, ¿qué va a pasar? La palabra nos lo dice. ¿Qué nos dice? Si morimos, para él morimos. Y si vivimos, para él vivimos. Y todo lo que perdamos en nuestra vida, él lo estima en ganancia. Pero si tú no sabes quién eres y a quién le sirves, tú vas a estar con la perce, te tocan la puerta y te vienen a atacar, y te vas a morir, te va a consumir el miedo y el terrorismo. Dice, el líder consumado que pertenece a un ejército, cultiva la ley moral y se adhiere, se pega estrictamente al método y a la disciplina. Por lo tanto, está en su poder controlar el éxito. ¿Cuál es el método que Hashem nos dio? Esfuérzate y sé muy, muy valiente. ¿Para qué? Para poner por obra. A todos los mandamientos que te mando. Todo lo que te mando, sin reserva. Ese es el método que tenemos para estar de pie en el ejército de Hashem. Y sigue diciendo, no mires, ni a izquierda, ni a derecha. Quédate conmigo. Tus ojos fijos. Y el eterno es claro en su metodología. Recuerda, acuérdate, no olvides. Está constantemente refrescándonos su metodología. Así que nuestro soberano es un soberano de guerra. De hecho, uno de sus nombres es Zabaoth, el de los ejércitos, el rey de los ejércitos. Y hay una canción que cada vez que la cantan en la congregación, yo me estremezco. Porque cuando dice, ¿Quién es el rey de gloria? Yahweh, el fuerte y valiente. Y yo no sé si a ti te pasa, pero yo cada vez que digo eso, mi cuerpo reacciona. Porque no hay otro como tu Dios. No hay otro como Hashem. Él es el poderoso en batalla. No tiene ninguna batalla perdida. La misión no está perdida. Está en proceso de consumación. El rey no está en proceso de establecerse. Es una conquista. Si tú nunca has estado expuesta a la guerra, o eres de las que hacías como yo. Que cuando se mencionaba el tema de la guerra, apagaba el televisor y se escondía. Este es el tiempo donde tú necesitas ponerte tu uniforme militar y aprender sobre temas de guerra, sobre estrategias de guerra. Tú necesitas tener la fortaleza mental para dirigir tu casa en un periodo de guerra. Quizás no es una guerra con armas químicas, biológicas, como nos preparamos para enfermedades. Quizás sí. Pero yo sí te puedo decir que no es contra carne ni sangre, porque lo dice la palabra. Dice que es contra principados y potestades y huestes del mal. Que no te quieren dejar enfocarte, porque si te enfocas, mira lo que pasa. Si tú te enfocas, dice que tienes el éxito garantizado, porque vas a estar completamente sometida al soberano. Y vas a hacer lo que tienes que hacer siempre. Si tú y yo, amada, y las 34 mujeres más o 34 conexiones, que sabemos que en algunas hay más de una, nos enfocamos. Tiene que temblar el plan del enemigo, porque cada una de nosotras es un centro de influencia para un montón de mujeres más. Amada, y cuando llegan las noticias que yo no quiero, a mí se me estremecen las rodillas. A mí el corazón me da el vuelco número 8. Vas a hacer una pasita. Sí. Y se me saltan las lágrimas y quiero alabar y no me sale la voz. También me pasa. Y tengo momentos en que le he dicho a la pastora, necesito un time out. Quiero gritar, quiero llorar, quiero tirarme al piso y hacer un tantrum, porque esto no era. No era, no era, no era que mi amado pereciera, no era que quien yo declaré sano, levanté con mis palabras. Pero es la voluntad del soberano. Por eso, amada, nosotras necesitamos ser guardas de nuestra boca, de nuestros oídos, de nuestros ojos. Porque no falta que alguien nos dice, estoy enfermo, por las llagas de Yeshua eres sano. Le preguntaste al soberano. ¿Cuál es su voluntad? Y no es que estamos entregándonos con la banderita blanca rindiéndonos. Porque la bandera blanca de nosotros dice, Salom, nos dice que estamos rendidos. Cuando nosotros nos sometemos a la voluntad del padre y levantamos nuestra bandera blanca, él, como comandante del ejército, toma la autoridad. Y si es para gloria de la enfermedad, lo va a levantar. Pero si no toca levantarlo de esa cama, por la razón que sea que desconocemos, lo que está ocurriendo ahí va a ser para gloria de su nombre. No importa que tú y yo estemos de acuerdo o no. Pero nosotros, amados, necesitamos estar conscientes del tiempo que estamos viviendo. Mira, un item adicional. El cielo significa noche y día, trío y calor, tiempo y estación. Estamos hablando de la guerra, ¿verdad? Los soldados van al cielo, van a la intemperie. Llevan con ellos solamente la fuerza que les da, el amor que su familia le otorga. Sin embargo, van con dignidad, con orgullo. Si usted tiene un militar en su familia, aparecele al lado y dígale, ¿sabes un soldado? Inmediatamente quedan derechitos, formaditos. Sí, estoy. Porque cargan el orgullo de pertenecer a quien defiende una nación. Levanta tus hombros, levanta tu cara, porque tú perteneces al ejército del rey del mundo. Y tú eres parte de esos que van por ahí. Quizás no cortas cabeza con tus manos, pero con tus acciones día a día. Andas arrancándole de la garra del infierno o de la garra del mar, porque el infierno ya ustedes saben que es relativo, al enemigo, las vidas que puedes impactar. Pero no estés dormida, no puedes estar anestesiada, no puedes estar drogada, no puedes estar emborrachada. Tienes que estar consciente de lo que está pasando. Dice, la tierra comprende las distancias grandes, pequeños, peligro y seguridad, campo abierto, pasajes estrechos, la oportunidad de la vida y la muerte. ¿Se parece a lo que estamos leyendo? Delante de ustedes pongo la vida y la muerte. Y dice, maniobrar con eficacia y conocer la ventaja y tu desventaja te da la oportunidad del éxito. Amada, conocemos nosotros a nuestro rey. Conocemos nosotros la tierra. Sabemos nosotros a dónde vamos. Sabemos nosotros que tiene áreas muy empinadas, áreas hermosas, ese mar de Galilea. Y sabemos que también hay áreas de hostilidad. Esta porción de Choftin nos machaca y nos machaca con la idolatría. ¿Sabes por qué? Porque la puerta de la idolatría abre puertas a tantas otras cosas. Y nos damos cuenta que realmente toda la base de lo que nos está pasando es la misma. La falta de emunar. Porque nos hemos creído el cuento de que hay un Dios. La pregunta es, ¿tú has vivido la experiencia con el Eterno? ¿Tú has tenido una experiencia personal donde has visto su mano en tu vida moverse? ¿Tú realmente, con todo tu cuerpo, con todo tu ser, crees realmente que existe un Dios y que es soberano para siempre y que ha de establecer su reino en este planeta y que el cielo a donde vamos no está arriba de nosotros? ¿Estás tú realmente conectada con la vida que estás viviendo y a dónde vas? Yo quisiera poder verle las caritas a todas. Porque yo sé que tienen que estar pensando lo mismo que yo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Entonces, ¿de qué está hablando este sistema de jueces? Mira. Tiene que ser escogido por Hashem. Y el juez que nos va a juzgar tiene que ser escogido por Hashem. Y la justicia del mundo te está oprimiendo. Levanta tus manos y déjalos que te opriman. ¿Acaso no había un decreto de muerte sobre todos los primogénitos? ¿Y pudo matar a Moisés ese decreto? No pudo. Tú tienes el favor y gracia del Eterno en tu vida si estás dentro de su voluntad. La voluntad del Eterno nunca, nunca, nunca te va a llevar a donde Él no pueda protegerte, a donde Él no pueda cubrirte. Nunca te va a sacar del campamento a morir. Si te sacas del campamento es una ciudad refugio a que te rehabilites para que vuelvas a poder integrarte porque estás enfermo, porque cometiste un error. Señor, nunca te va a sacar fuera del campamento y te va a dejar morir allí. Nunca. El rey está colocado en una posición sobre Israel. Él es puesto ahí para hacer justicia y bondad, para asegurarse que se cumpla todo lo que está escrito. Ahora, vamos a entrar unos minutitos cortitos. A unas prohibiciones, y vamos a analizar qué ocurrió. Muchos queremos la sabiduría de Salomón, ¿verdad? Pero había una prohibición que decía no tengas muchos caballos, no tengas muchas esposas y no adores a otros dioses. Y siendo el hombre más sabio, un rey que hasta nuestros días se habla de su justicia y de su corazón, de cómo impactó a la sociedad. ¿Qué hizo Salomón? Exactamente lo contrario a lo que la ley decía. Porque en muchas ocasiones, cuando nosotros estamos cerquita del corazón del Padre, cuando nosotros sabemos que somos buenos servidores, que somos buenos predicadores, que hacemos justicia y bondad, se nos empieza a pegar esta cosa de que estamos por encima de la ley. Y ¿sabes qué? Ninguno, ninguno. Su hijo dijo que pase de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sino la tuya. Para pecar, en estas tres áreas, Hashem le había levantado tres enemigos a Salomón. Si Salomón hubiera obedecido, hubiera mantenido sus finanzas al nivel que la Torah le permitía la prosperidad, todas las caídas desde Adán hasta ese tiempo hubieran sido redimidas. Y el reino hubiera permanecido en justicia. Pero a partir de eso, ustedes saben que hubo una corrupción mayor y se comenzó a desmenuzar otra vez todo lo que se había construido. Tanto que el templo fue destruido. Lo que con tanto trabajo construyó a honra y gloria a nuestro rey fue destruido. No el honor de nuestro rey, porque nuestro rey permanece en su trono. sino lo que en esta dimensión que tú y yo vivimos significa delante de todas las otras religiones, delante de todos los otros pueblos, el honor de tener una casa para nuestro rey. Porque, ¿sabes una cosa? Todas las religiones, o la mayoría de ellas, se basan en justicia y bondad. La mayoría de las religiones se basan en el amor, en hacer lo bueno, lo que a cada quien le parece bueno. Pero, ¿qué pasa? Que cuando dijimos al principio que cada uno de nosotros tenemos una opinión. Por eso, es que antes de nosotros opinar, nosotros debemos detectar si en nuestra opinión hay influencia de ocultismo, de brujería, de manipulación. Si eso que yo quiero decirle tanto a la pastora, ¿es realmente un señalamiento, llevar la corrección y la uso a ella porque tengo la confianza? ¿O realmente yo quiero decirle algo que yo pienso, Silvia piensa, pero no se atreve, y es más fácil decirlo en el nombre del Eterno? ¿Les ha pasado? ¿Han estado en esa situación en algún momento? Y eso es extremadamente importante, porque cuando abrimos nuestra boca por nuestra opinión, pero le ponemos el sello del rey, nosotros estamos violentando la confianza que el rey nos ha dado para hablar en su nombre. Cuando nos llama, siervos, cuando estás haciendo esto, estás estableciendo el reino del mal y el reino de las tinieblas, y no el reino del Eterno. Así que, es mejor que conversemos y digamos, pastora, yo me gustaría que usted viera esto, se evaluara esto, y no, así te dice el Señor. Porque a menos que esté escrito, difícilmente el Señor así lo ha dicho. Y estamos comprometiendo no solamente nosotros, sino nuestra descendencia, hasta cuatro generaciones. Deuteronomio 18, 13 dice, serás intachable delante de Hashem, tu Dios. Esto nos enseña que el que practica alguna de estas cosas, nunca podrá llegar a la perfección espiritual. Miren, amada, hay una historia bien cortita, y con esto voy a terminar. Ustedes saben de las dos grandes yeshivas que existían, de Shammai y Hiler, ¿verdad? Y ellos enseñaban lo mismo, pero no estaban de acuerdo. Uno era extremadamente recto, extremadamente por el libro, y el otro es de costar. ¿Ah? Es de costar rajatabla, ¿cómo dirías? Exacto, exacto. Todo tenía que ser, mire, ahí con una navaja en la mano. Y Shammai era más fácil para poder negociar algunos aspectos, no quiere decir que estaba por encima de la ley o fuera de la ley, sino que su estilo particular de enseñar era misericordioso. Y este caballero va caminando por frente a la yeshiva de Hiler, y ve a uno que está entrando para entrenarse como sacerdote, y lo ve con esas vestiduras y dice, eso es, eso es lo que yo quiero ser. Yo quiero ser sacerdote. Y va para allá, y toca la puerta. Dice, ¿a qué viene? Es que yo quiero ser sacerdote. No, señor, usted no puede. Y le cierra la puerta. Y le toca la puerta. Mira, miren, pero es que esto no es una yeshiva. Sí. ¿Esta es la yeshiva de Hiler? Sí. Por eso es que usted no puede ser sacerdote. Ok, y se fue. Se va triste, llorando, porque él sí quería ser sacerdote. Él pensaba que podía ser un sacerdote. Y mientras va caminando, ve el rótulo de la yeshiva de Shammai, y dice, pues déjame a ver si aquí me dejan. Y toca, y lo reciben en la puerta. Díganos cómo podemos ayudarle. Es que yo quiero ser sacerdote. ¿Cómo no? Sí, mire, llene este formulario. ¿Cómo? Sí, sí, llene todo este formulario, conteste todas estas preguntas, y siéntese por allí que ya mismo le vamos a entregar su uniforme para que vengan a los estudios. O sea, que yo sí puedo ser sacerdote. Sí, usted puede tomar el entrenamiento de ser un sacerdote. Pues claro, claro, claro que sí. Llenó todo, se sentó. ¿Qué pasa? Cuando pasaron siete días, diez días, empiezan las restricciones, las prohibiciones, lo que tienes que hacer, las madrugadas, las oraciones, taca, 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 taca. Te empieza a caer, mira, la responsabilidad del ministerio en la espalda, y tú sientes así como que, esto era, ay, yo que veía a la pastora tan linda todos los sábados allí arregladita, yo creía que ser pastora era bien fácil. Y yo pues, leer tu librito, hacer una reflexión ahí. ¿Verdad? Y llama al líder y le dice, Jamai, quiero disculparme, es que yo no puedo ser sacerdote. Y él le dice, de verdad, no puedes ser sacerdote. Y le dice, no, 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 esto es demasiado para mí. Pues no hay ningún problema, aquí está su relevo, firme. Vaya y siga su vida y haga sus negocios normalmente, cumpla la ley lo mejor que pueda, haga siempre lo mejor que pueda. ¿Cuál fue la diferencia entre una yeshiva y la otra? Si al fin de cuentas, realmente el tipo no podía ser un sacerdote. Era la verdad. Y leer se lo dijo, bien, tú no puedes, tú no tienes el standing para ser un sacerdote. Pero no le permitió atravesar el proceso para que fuera una experiencia personal, una decisión personal, una convicción. Porque ahora cuando alguien le dijera, tú naciste para sacerdote, el tipo iba a ser tal y iba a decir, no, mi hijo, no. No, mi hijo, no. Pero si no lo permitimos que pase por su experiencia, va a vivir toda la vida engañado en la premisa de que tú naciste para sacerdote, tú fuiste escogido por el Eterno para ser un sacerdote, pero no te dejaron ser un sacerdote. Yo te pregunto, ¿a qué te llamó realmente el Eterno? ¿Cuál fue esa posición donde él te dijo, levántate y haz? Fue como intercesor. Quizás fue como rescatador. Quizás fue como pastora. Quizás fue como matriarca. Quizás simplemente te dijo, mira, llévale cafecito. Vete por allí y llévale cafecito. Porque, ¿sabes una cosa? Cada uno de nosotros tiene una posición ineludible que no puede ser sustituido. Moisés estuvo muchas veces confrontado por causa de su llamado. Recuerden que Moisés pensaba que él no podía. El Eterno le puso a Arón para que hablara por él. Después Uri se unió para ayudar a levantarle las manos para que pudieran tener la victoria. Pero dentro de Moisés había quizás muchas inseguridades por su crianza, por su desarrollo, por su liderazgo que fueron suplidas mientras iba caminando. Pero, ¿qué tal si Moisés se hubiera quedado frente a la salsa llorando, diciendo, ay, no, 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 eso es un trabajo muy difícil. No, 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 es que tú no sabes que yo maté a un hombre. No, 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 es que mira, mi mamá es la princesa de Egipto. ¿Cómo tú me estás pidiendo estas cosas? Hay momentos, amada, donde nosotros vamos a suspirar y vamos a decir, Hashem, ¿qué equilibrios nos pides? Y va a haber momentos donde vas a necesitar agarrarte así y decir, pastora, silencio, Bruno. Bruno, Bruno es tu mente y le vas a tener que mandar a callar y le vas a tener que decir, tú no sabes nada. Tú solamente estás hablando por la influencia del pasado, pero yo vivo el presente y yo no voy a ser como Elías que se metió en la cueva a esperar la muerte. Si ya decapitamos a los profetas de Baal, vamos a completar la misión porque el Eterno va de nuestro lado. El llamado del profeta, que esta porción trata en su quintalidad, te dice a ti que no es humano. Nadie te levantó, ningún ser humano te dijo, ve y profetiza. Te lo dijo el Eterno, pero lo que vas a profetizar son las buenas nuevas de salvación, la esperanza del mundo que se levantó en Yeshua, que se entregó por ti y por mí para que tuviéramos vida, vida en abundancia. Amén. El mensaje es claro. No lo terribles. Olvídate de todo lo demás porque los asuntos del mundo le pertenecen al mundo. Y lo dijo Yeshua, ¿verdad? Que dijo que hicieran que cuando lo cuestionaron, increpándolo porque lo probaron. Y le dijeron, ¿qué hacemos con los taxes? Hay que pagar los taxes del César. ¿Qué les dijo Yeshua? Al César, lo que es del César. Pero a Hashem, dale lo que es de Hashem. Y no necesariamente él se refería a la porción de dinero. Se refería a que los asuntos del mundo los resuelva el mundo. Si el mundo es injusto contigo, si el mundo te quiere robar la paz, si el mundo te dispara con todo lo que tiene, entiende que para eso está el mundo. Este es un sistema de tiniebla. Pero ¿en cuál sistema escogiste tú? Que si es delta, que si es gamma, que si es beta, que si es zeta, que si es... Who cares? El Eterno tiene, mira, el Alephi el Tafa en su mano. En su mano. Y con ellos construyó el mundo entero. ¿Acaso tú crees que el Eterno con una sola palabra no puede sujetar cualquier variante? ¿Qué nos conviene a nosotros tener en nuestra mente? ¿La preocupación? ¿O la ocupación de ser verdaderos profetas anunciadores del reino, cumpliendo con su autoridad que nos delegó cuando nos levantó y dijo, vayan y hagan discípulos? ¿Discípulos de qué o de quién? Bien, tenemos que parecernos a Yeshua. ¿Cuándo viste a Yeshua temblando? Solo delante de la presencia del Eterno. Oye, y delante de la presencia del Eterno, que nos caiga todo el temor y el temblor. Porque allí, allí, Él levanta nuestras cargas. Yeshua dijo, vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados. Lo quiero buscar para que cerremos, porque realmente es un verso que usamos mucho para cuando estamos cargados espiritualmente, pero a veces no entendemos el alcance real de cuando Yeshua dice, vengan, los sedientos, ¿qué es lo que están buscando afuera? Está en Mateo 11. Adelante, pastora. Mientras siga buscando eso, parte de la porción de hoy también, menciona lo siguiente, porque en lo que estábamos hablando y todo lo que el Siki ha compartido, precisamente habla de estrategias. Y una de las porciones de la parte de esta porción habla sobre leyes sobre la guerra. Y Deuteronomio 20 dice así, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vienes caballos y carros, usted a esos caballos y carros, póngale hoy el nombre que usted quiera, que esté en oposición a lo que usted salió a hacer. Y un pueblo más grande que tú, el padre vuelve y les dice, no tengas temor de ellos. Les estaba hablando Moshe, ¿no? Porque Jehová tu Elohim está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerques para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá lo siguiente. Yo por nada soy sacerdote, pero yo hoy me paro en la brecha a traer una, como dice Silvia, palabras de vida eterna, palabras de buenas nuevas. Dice así, oye pueblo del Señor, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. Sin embargo dice, no desmaye nuestro corazón, no temas, ni te azores, ni tampoco te desalientes delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con nosotros para pelear por vosotros, contra vuestros enemigos, para salvarnos. Yo meditaba, gritaba, Evelyn no voy a decir porque, tenía la cabeza así abajo porque estaba leyendo y leía y leía y Evelyn me decía, pastora por favor, se va la cabeza que es la grabación, la gorra, y le digo, perdón, estoy leyendo, me quedé leyendo, escuchando a Silvia y seguía leyendo. Y dije, es necesario que nosotras entendamos, desde el principio que comenzamos a hablar, que estamos en un campo de batalla, que estamos enfrentando, como dice Silvia, un evento que para nuestra generación nunca habíamos experimentado. Dije nuestra generación porque la historia nos cuenta que ha pasado en otras ocasiones, ¿verdad? Otras generaciones lo vivieron, esta generación no. Y yo me posicioné y dije, nosotros estamos en plena guerra. ¿Qué hace el padre? ¿Qué le dijo el padre a través de Moisés? ¿Cómo el pueblo pudo ir guerra tras guerra? O sea, nosotros leemos esto y qué pensamos, que son historias, pero, oye, tú y yo no hemos tenido que tener una espada en la mano, literal, tú y yo no hemos tenido que tener la espada tanto tiempo que se nos pega la espada, que nos sale la espada de ahí. ¿Recuerdan cuando estaba hablando también sobre cuando Nemías tuvo que ir a reconstruir el muro? Cuando nosotros a la mujer de valor lo hablamos, decía que había un grupo que con una mano tenía la espada y con la otra levantaba el muro. O sea, estaban haciendo doble tarea, reconstruyendo las paredes, reconstruyendo las fortalezas y a la misma vez velando al enemigo. No, no estamos diciendo que esto es fácil. Miren, como dice Silvia, cuando yo firme para esto, yo firme como cuando uno firma al Army, uno va pensando, wow, voy a estar en este ejército que voy a defender el honor de la tierra, de la nación y wow, y todos los beneficios y tú no sabes lo que estás firmando. ¿Y qué pasa? Que tienes que cumplir con ese contrato. Porque si no cumplimos con ese contrato, entonces nos dan un discharge, ¿verdad? Que no es bueno. que nos marca para siempre y todos los beneficios se pierden. Cuando yo firmé para esto, yo tampoco sabía lo que estaba firmando del todo. Yo he tenido un rudo despertar. Porque yo me crié de una forma donde yo juraba que la vida era lineal y me di cuenta que no lo es. Sin embargo, yo me hablo una y otra vez y vuelvo y me posiciono y vuelvo y le digo a esas voces que están en la cabeza que muchas veces le llamamos conciencia, pero en muchas ocasiones son voces contrarias. Son pensamientos que no vienen del eterno, que vienen del mismo infierno y perdón el pentecostalismo. Y hay que gritar más fuerte que esas voces. Y nosotros por chiste decimos ¡Silencio Bruno! Con la película que hemos visto. Pero en realidad la voz más fuerte que tenemos que gritar es ¿Qué dijo el Padre? ¿Qué dijo el Padre? Cuando Silvia termina de leer lo que ella va a leer en Mateo me parece que estabas diciendo Silvia, yo también quiero compartir una porción que son las palabras del mismo Mesías en el capítulo 17 de Juan así que vaya buscándolo también para poder cerrar con esas palabras. Adelante Silvia. Este escena está Yeshua hablando Juan está mandando a preguntar Juan estaba preso ¿Se acuerdan? y Juan está preguntando ¿Pero qué es lo que está pasando? ¿Quién es ese que todos hablan de él? Juan le envía el mensaje pero en este momento Yeshua le está hablando precisamente a unas ciudades impenitentes eran irreverentes por demás como Sodoma y como otra ¿Verdad? Y él le está dando una buena reprimenda tan fuerte que le dice les digo que para que para ustedes el día del juicio para Sodoma el día del juicio va a ser táscaracoco y lo decimos en español ¿Verdad? Facilito que para ti por lo que estás haciendo pero inmediatamente el verso después el verso 25 dice fue en este momento que Yeshua dijo te doy gracias padre adón del cielo y de la tierra que has ocultado estas cosas de los sofisticados y educados y las has revelado a los sensibles de corazón gente ordinaria sí padre yo te agradezco que te complace yo hacer eso mi padre me lo ha entregado todo a mí en verdad nadie conoce realmente al hijo excepto el padre nadie conoce realmente al padre sino el hijo y aquellos a quienes el hijo quiere revelarlo y ahí mismito les dice vengan a mí todos los que están agobiados y cansados que yo les daré descanso tomen mi yugo y aprendan de mí porque yo soy manso de corazón humilde y así encontrarán descanso para sus almas porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera nosotros vamos a poder sentir el refrigerio Jerico estaba sitiada estaba cerrada y el padre le dijo a Josué te la entrego en tus manos te la entrego en tus manos por fuerte que arrecie la tormenta afuera haz como el águila remóntate a las alturas lee los salmos en voz alta cántalos haz unas coplas con ellos ponlos en los cuadros en las paredes de tu casa póntelas en una pulsera que no se te olvide porque necesitamos que estés posicionada para este tiempo esa es mi aportación pastora muchas gracias Silvia y vamos a leer las palabras de Yeshua Yeshua dice Yeshua orando por los discípulos en Juan capítulo 17 y dijo lo siguiente y estas cosas habló Yeshua levantando los ojos al cielo y dijo Abba la hora ha llegado glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti como les he dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Elohim verdadero y a Yeshua a quien tú le has enviado yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que yo hiciera ahora pues padre gloríficame a tu lado allí contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese he manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra ahora han conocido que todas las cosas que me has dado decía Yeshua proceden de ti porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron oh gloria a Dios y han conocido dice la palabra y han conocido verdaderamente que salí de ti han creído que tú me enviaste hay alguien aquí entre nosotras que hemos creído que padre envió a Yeshua yo ruego por ellos y dice así no ruego por el mundo sino por los que me diste porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y tuyo lo mío y he sido glorificado en ellos ya no estoy en ese mundo más estos nosotros que estamos en el mundo dice yo voy a ti padre santo haba padre a los que tú me has dado guárdalos en tu nombre para que sean uno para que sean uno así como nosotros somos uno cuando yo estaba en el mundo con ellos decía Yeshua los guardaba yo en tu nombre a los que me diste los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que cumpliese que la escritura pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo pueblo de Elohim escuchen las palabras de Yeshua para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció tenemos que repetirnos esto hoy en día yo les he dado tu palabra Yeshua nos dio su palabra la palabra del eterno más el mundo dice Yeshua los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo y así dice Yeshua no te ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal no son del mundo yo tampoco lo soy santificalos en tu verdad y que dice Yeshua tu palabra tu palabra tu palabra es la verdad como tú me enviaste ahora yo los he enviado y por ello me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en tu verdad más no te ruego solamente por estos sino por los que también han de creer en mí por causa de la palabra que ellos le den y vuelve y hace énfasis para que todos sean uno como tú o el padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste y la gloria que me diste les he dado para otra vez para que sean uno así como nosotros somos uno yo en ellos tú en mí para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste amada yo siento un fuego para que los para los que has amado a ellos también a mí me has amado oh aleluya abba padre aquellos que me has dado quiero que donde yo esté también estén conmigo para que vean mi gloria que tú me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo mira como el hijo se refiere a su padre abba justo el mundo no te ha conocido pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste les he dado a conocer volvió y repitió a quien le dio a conocer Yeshua el nombre del padre y lo daré a conocer aún más para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos cuántas veces no he leído esto y hoy más que nunca estoy leyendo Dali Juan capítulo 17 lo leí completo hoy más que nunca necesitamos recordarnos unas a las otras que seamos uno como Yeshua es uno con el padre Yeshua dijo no los quites del mundo yo no te ruego que los quites sino que los guardes en medio del mal que los guardes del mal yo en esta hora voy a hacer una oración una vez más porque yo sé que todas estas palabras que nosotros nos esforzamos en estudiar y en compartir son guías pero hay momentos en que aparte de la guía necesitamos sentir que esa palabra se haga verdad en nuestra vida que esa palabra se haga rema en nuestro corazón y yo he estado escuchando a Silvia leyendo la palabra buscando las palabras del Mesías que dijo como se condujo y aquí está hablando fue la oración que él hizo por sus discípulos la oración que el hijo hizo delante del padre por aquellos que aceptaron dice claramente que el único verdadero Elohim que conocieron era el Yahweh de los ejércitos y que reconocen que Yeshua fue quien el padre envió para darles a conocer su nombre entonces como decía Silvia que nos toca hacer a nosotras cuál es la función que cada una de nosotras el padre ha puesto en este mundo que sabemos que no somos de él que estamos el tiempo que él dijo que íbamos a estar qué estamos haciendo qué palabra estamos enseñando qué hizo Yeshua dar a conocer su nombre dar a conocer el nombre del padre cuando nos damos a conocer el nombre del padre entendemos cuáles son sus virtudes cuáles son sus atributos por qué el nombre es tan importante entendemos que entonces la potestad que el padre le dio a Yeshua él nos las da a nosotros a través de su santo espíritu qué lindo se oye todo esto pastora qué hermoso se escucha yo también me lo estoy aplicando porque a mí también me mueven el piso porque yo también vivo en este mundo y tengo que entender que soy pasajera yo firmé para ser parte de este ejército sin saber todas las cosas que yo estaba que iba a tener que enfrentar todavía no sé las que me faltan apenas comienzo tengo un hijo de cuatro años no los ha cumplido no sé lo que la vida me depara pero sí algo sé que yo reconozco que el Elohim de Abraham de Isaac y de Jacob es el Elohim de mi vida que es el único Elohim verdadero y reconozco que él envió a Yeshua su hijo para darnos acceso a un convenio que tú y yo no teníamos parte qué me toca hacer creer qué me toca hacer por obra porque la fe sin obra es muerta la emuna sin obra es muerta y hemos aprendido que emuna no es otra cosa que constancia que obediencia que vea lo que vea tengo que permanecer que aunque aunque la voz interior me grite quítate porque no está hay diferencia entre tú y el que no hace justicia cállate en el nombre poderoso de Yeshua porque es él el que nos ha capacitado porque es él a través de su palabra que nos da la potestad y entendemos que no es contra carne ni sangre entendemos que como dijo Silvia estamos batallando en una guerra donde el campo está minado y no sabemos en dónde está porque no se puede ver el enemigo no es físico no es físico entonces quiere decir que tú y yo representamos una amenaza muy grande para el reino de los cielos para el reino de las tinieblas por eso el ataque es tan frontal para que nuestras voces se callen pero en esta hora en el nombre poderoso de Yeshua yo me paro en la brecha una vez más y clamo junto con ustedes como dijo Yeshua padre haba justo no te ruego que nos quites del mundo sino que nos guardes del mal que podamos enseñar a otros el nombre tuyo tu poder quien eres que podamos poner por obra tu palabra señor mi rey mi señor ven y mueve dentro de cada una de nosotras el estanque mueve cada una de nosotras señor amado las aguas muévenos a través de tu espíritu padre renueva nuestras fuerzas que se rompa todo yugo de opresión en cada una de nosotras sea emocional sea físico sea mental como sea que se llame como está escrito en tu palabra cuando salgamos a la guerra contra los enemigos y viéramos los caballos y los carros le pondremos los nombres y viéramos las inseguridades el virus la muerte el miedo lo que sea que representa para nosotros caballos y carros o un pueblo más numeroso que nosotros que recordemos señor que eres tú el que estás con nosotros que eres tú el que sacaste el pueblo de Egipto que has sido tú el que nos has guardado hasta este día que si vivimos para ti vivimos y si morimos para ti morimos padre pero que seamos fortalecidas en ti glorificándote en todo lo que hagamos exaltando a tu hijo glorificando quien es él señor que nuestros labios se abran se abran para alabarte para exaltarte para cantar de tus grandezas bendito eres tú eterno que nos permites en esta mañana en esta tarde ya acercarnos a ti señor con corazones humillados con tritos delante de ti padre ten misericordia y ayúdanos a entender cuáles son señor amado tus tiempos padre oramos por Haití oramos padre santo por todos los lugares donde se están manifestando fenómenos naturales señor sean huracanes terremotos tsunamis padre la tierra jime y solamente podemos pararnos en la brecha y orar y pedirte señor que en medio de todo que en medio de tu voluntad seamos fortalecidos hasta que venga mesías o hasta que nos toque vivir padre guarda la familia señor señor dale fuerza restauración protección consuelo a los que han perdido seres queridos padre santo ven señor como tú dijiste y derrama tu gloria derrama tu gloria señor sobre cada uno de nosotros padre santo y padre bueno obra tú y ayúdanos a poder caminar en tu voluntad ayúdanos señor a poder aceptar tu voluntad ayúdanos padre porque aunque el viento haya sido fuerte tú has plantado bandera ayúdanos mi rey a caminar en esto que tanto hablamos te lo pedimos y te lo imploramos señor en el nombre por los méritos de yeshua señor te damos gracias yo voy a cantar una canción si usted me quiere acompañar si Evelyn quiere cerrar la grabación y cantamos las que nos quedemos pero creo que es necesario recordarle a nuestro corazón y a nuestra alma que es el que el hará y derramará su gloria como el dijo que el baste bendito eres tu señor aleluya mueve el estanque en mi ser en mi ser ven que me quieras mucho más de lo que nos amas y ven señor como dijiste derrama tu gloria derrama tu gloria derrama tu gloria derrama tu gloria vence mis tinieblas con tu luz aleluya sé mi fuerza hoy oh señor encuentra mi escondite oh alcánzanos si huimos oh señor ven inúndanos con tu amor ven señor como dijiste derrama tu gloria derrama tu gloria oh ven señor como dijiste derrama tu gloria derrama tu gloria me amas como padre como un hermano como un león feroz como nadie con fuerza me buscas para abrazarme envuelves en tu amor ven señor como dijiste derrama tu gloria derrama tu gloria oh ven señor como dijiste derrama tu gloria derrama tu gloria oh ven señor oh Examples como tú has dicho un bebé ven y derrama tu gloria sobre tu pueblo oh ven eterno derrama tu poder en esta hora señor derrama de tu unción mi rey de una manera sobrenatural Y sobre todas las cosas, Padre, que podamos ser fortalecidos en tu palabra, Señor, que podamos ser fortalecidos en ella, sabiendo que con fuerza nos vas a buscar, entendiendo, Padre, que aun cuando en nuestra humanidad podemos flaquear, mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Que aunque sea con el último suspiro, Señor, nosotras hoy decidimos renovar, Señor, el pacto que hicimos contigo. Renovamos, oh Eterno, nuestra confesión de fe, que Yeshua es nuestro Señor, que tú eres nuestro Padre, que fuera de ti ninguno otro hay y que tú eres el que nos has llamado para este tiempo. Por lo tanto, Padre, nos estás capacitando. Hoy abrimos nuestros labios para darte gracias. Hoy abrimos nuestros labios, Señor, para decir bendito es el que viene en el nombre de Adonai. Bendito es el que viene en tu nombre. Hoy, Padre Santo, más que nunca clamamos fuerte y te pedimos, Padre, que hagas conforme a tu voluntad, que escuches el clamor de tu pueblo, Señor, y te muevas conforme a tu voluntad, Señor, en cada uno de nuestros hogares. Gracias por estos minutos. Gracias por este tiempo. Gracias por la palabra, Señor, que tú has traído en este día. Y te pedimos, Señor, que así como estuviste con el pueblo, estés con nosotros, que seamos renovados en ti, Señor, y que tú puedas recibir, Señor, el clamor, la oración y la voz de lo más profundo de nuestro ser, Padre. Y que te puedas complacer en este día con nuestras palabras. En el nombre y por los méritos de Yeshua te damos gracias, Padre. Y hemos dicho, amén, 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 disculpen los gallitos, porque créanme que hice un esfuerzo por cantar, porque quería llorar de alegría, de regocijo, llorar de agradecimiento, porque sea como sea, mayores han sido y mejores han sido sus bondades para nosotros que las pruebas que hemos tenido que enfrentar. Así es que, saque tiempo, siga orando. Recuerden, los que nos siguen a través de las redes, que lamentablemente hoy no vamos a poder transmitir el servicio de casa de Israel Yará, porque desde el jueves no hemos tenido internet en las facilidades. Aunque hemos hecho nuestra parte, no han podido ir a arreglarlo, así es que con mucha tristeza no vamos a poder transmitir, pero les pedimos que nos mantengamos en oración. Y será hasta el miércoles en la oración o el próximo Shabbat. Un abrazo, Shabbat Shalom, muchas gracias a todas. A todas, Shabbat Shalom. Y nosotras no sabemos de gallitos, así que te quedó espectacular. Quiero exhortar a todas las damas que están conectadas, 31, 32, como dijo Silky, en algunos lugares más de una, a que cuando recibas la grabación no se queden con ella. Pásenla, envíeselo a alguien que necesite escuchar esta palabra hoy. Utilicemos estas grabaciones y la tecnología como un arma de guerra, hermanas. Hay mujeres que necesitan escuchar esto. Hay mujeres que no tienen acceso a congregarse. Hay que no tienen acceso a un internet para poder estar con nosotras los sábados. Pero sí pueden picar ese link que tú le envías, darle y escuchar esta bendición, hermanas. Como dice la pastora, son momentos de guerrear, pero guerreamos de rodillas. Guerríamos con sabiduría. Guerríamos sabiendo que el que está en nosotros es más grande y que en el nombre de Yeshua esto también pasará. Así que utiliza todas las herramientas que tenemos para que podamos seguir llevando esta palabra al norte, al sur, al este y al oeste. Les amamos, les bendecimos. Nos escucharemos el próximo sábado. Shabbat shalom. Shabbat shalom.